Tía y yo no la entendimos, pero bueno, quiero que los oyentes, las oyentas de conflicto de intereses en Radio 10 nos manden mensajitos, porque tenemos a un amigo del otro lado, así que me lo saludan, por favor, y le mandan buenas energías que mañana tiene que laburar. ¿A qué número lo pueden saludar? Leo, pueden saludar al 1150 050 710 y vernos a través de nuestro canal de YouTube, estamos en vivo, los dos de negro nos pueden ver en este mismo momento. Me lo saludan, ya mismo al queridísimo, mi amigo, me voy a poner de pie, para que la gente de YouTube lo vea, porque él merece que se lo ponga de pie. Nos ponemos de pie para saludar al amigo Daddy Brieva, Daddy querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andan chicos, qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cagado de calor? Sí, a mí me gusta el calor, me gusta y si hace mucho, mejor, si no tenés que trabajar en vialidad haciendo ruta, el calor está lindo. En el caso mío, estoy en un patio tomando mate, me voy a almorzar, me voy a una siesta, me quedo en casa, estoy en una casa que tiene pileta, pero si no tuviera pileta y estuviera en un departamento, estoy con las piernas abiertas y las bolas al aire con un ventilador de techo mirando una película. Soy de arreglarme, soy muy de arreglarme yo. Quiero hacer otra de las preguntas grietas que tenemos hoy en conflicto de intereses, le pongo una docena de facturas a Daddy Brieva enfrente, ¿a dónde apunta? ¿A la pastelera o va más por el dulce de leche? No, 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 me dio luna de grasa yo. Bien, perfecto. Tercera vía. Si puedo pasar, paso, porque no como harina, ¿viste? Ah, mirá, ¿desde cuándo eso? Sí, sí, sí. Pues sabés que hoy estábamos hablando con algunos de producción, ese comportamiento peronista y macrista, ¿no? El comportamiento, entre tantas cosas, ¿no? Esa estética cotidiana que te lleva a distintas conclusiones de un sentido común diario y que son baluartes y que son cocardas de un determinado comportamiento. Al ejemplo me remito. Este, te compras un auto. El peronista dice, este, vamos, qué bien, amigo, vamos a hacerlo, llevarlo a remojo, vamos a llevarlo para que lo bendiga la Virgen de Luján, dale, qué bueno, dale, boludo, vamos a mar de ajo para así lo vas sentando. Lo ablandamos. Lo ablandamos. El peronista bruto dice, cree que todavía se puede asentar, ¿viste? Hay que ablandarlo. Hay que ablandarlo, qué sé yo. Y el macrista te dice, el peor negocio de tu vida, comprar un auto, ¿eh? ¿Viste? Este, sí, sí, sí. Hay un modo peronista de vivir. Yo, ya te digo, si puedo safar, prefiero por ahí una fruta, un huevo duro y un café con leche. Muy bien. Daddy, querido, ¿qué repercusiones del domingo pasado? La rompió toda PPT, Peronismo para Todos, por si alguien no lo vio, no creo, porque la verdad lo vio muchísima gente. Los números dicen eso, ¿eh? Los números dicen eso, ¿eh? ¿Lideró? Los cosos al lado, o sea que hay un tango que se llama Los cosos al lado, ¿no? Los cosos al lado estaban enojados por eso, más que por los soldaditas. ¿Y si lideraste la franja? Sí, 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 sí. Sí. Así que, este, nosotros contentos. Fue un programa, fue como un ensayo porque hubo cosas que no nos gustaron. La verdad, la verdad que para nosotros fue un programa, para los que lo hicimos, fue un programa como fallido, ¿no? En el sentido de que hay cosas que no salieron, hay timing de un programa que tiene que tener un poquito más de vértigo. Pero bueno, también sabemos que se va a ir afianzando con el tiempo. Para la gente del canal y para los que miden los números fue maravilloso y para los que hacen repercusiones fue maravilloso. Justamente pegamos donde pretendíamos pegar, que salten todos, que le agarren panic attack, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas, que salgan las cautelares y todas esas cosas que ellos manejan tan bien. Así que bueno, estar en el lugar de Cristina mal juzgado es maravilloso compartir esa cajita con Cristina, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué te voy a decir yo respecto a los estrenos? Pero siempre va a haber cosas para corregir, siempre va a haber cosas que uno se quede y dice, uy, esto quería que saliera de esta manera. No, pero Juan, Juan, yo el 16 de julio de este año me cumplí 40 años viviendo esto, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo por eso? Que me subí arriba del señal fue el 28 de noviembre del 73. Que estoy viviendo, de esto y viviendo bien, vamos a cumplir 40 años el 16 de julio. Así que sé muy bien de qué se trata, he tenido grandes fracasos, grandes éxitos y ya sé bien por dónde viene la mano. Así que, pero este domingo la rompemos porque este domingo arranco con un tema de Residente. Esto lo hago para divertirme. Muy bueno, muy bueno. Hay un monólogo hermoso, hermoso, hermoso. Nada coyuntural, todo filosófico para que rescata lo que queremos rescatar del programa, ¿no? Es levantar, raspar esa cosa que está media adormecida, que está media de... Yo sé que ayer me escribí una mina de Paraná, bueno, no voy a decir mucho más, que estaba en un club, estaba la hija, y alguna profesora dijo, alguna boludez, que encontré el kinerismo, y después dijo, ¿hay alguien kinerista? Y la hija, recordando lo que había visto, que yo les había comentado, que nosotros estábamos muy calladitos, muy bajitos, que estábamos hablando como esos perros que lo cagan a palo y están en el fondo calladitos para que el dueño no se enoje, y que tenemos que volver a empezar a gritar, y que tenemos que empezar a decir con orgullo qué es lo que somos, qué es lo que fuimos, qué es lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, cuál es nuestro ADN, a empezar a raspar esa memoria emotiva para volver a tener orgullo de ser peronista. Y la mina levantó la mano y dijo, yo soy peronista de nacimiento y por la edad soy kinerista. Y entonces todos se callaron la boca. Así que se ve que es una cuestión de mostrar el carnet de identidad con un poquito más de orgullo. Dadi, ¿cómo te acercaste vos al peronismo? ¿Cuál es tu historia ahí? ¡Uh! Eso es viejísimo, no me acuerdo. ¿Siempre fuiste peronista? Mirta me preguntaba eso cada vez que íbamos al almuerzo. Y me decía, Dadi, ¿vos por qué sos peronista? Yo tenía la respuesta porque siempre me aprendo los remates antes de las preguntas. Le digo, por la misma razón que no soy puto. La verdad que no lo sé. Y entonces, porque la verdad que no lo sé. Ninguna de las dos cosas, no sé por qué. Porque son cosas que me parece que... Lo llevas adentro. Que uno lo lleva adentro, exactamente. Mirá que buena alegoría esa. Que uno lo lleva de un lado y del otro. Que uno lo lleva adentro, exactamente. Nació conmigo. Uno no elige el peronismo. El peronismo lo elige a uno. Tampoco sé por qué soy de Colón. También el oyente que me está escuchando tampoco debe saber por qué es San Lorenzo. Hay explicaciones. Mi abuelo me llevaba a la cancha y tenía un tío con días. Me llevó a un tablón. Se puso a tomar una cerveza. Se tomaba un naranjín. Hay un montón de explicaciones que pueden ser. Pero en realidad la pasión que uno tiene por tal o cual cosa, no, es media fácil de explicarla. Y, Dadi, te llevo un poquito a la política. Mientras tanto te cuento que nos están llegando muchísimos mensajes. Sí, tenemos mensajes. De oyentes de Radio 10 y televidentes. Tuyos los domingos muy contentos. El oyente de Radio 10. Porque el oyente del destape es un burka. El oyente del destape... El oyente del destape es un... Están, viste, a la izquierda de Cristina. Pero el oyente de Radio 10, ¿cómo es? ¿Hay de todo? Yo creo que hay de todo, ¿no? Tenemos un mix ahí, sí. Ahora, mucha gente que está muy contenta. Quedó resabio del negro oro, ¿no? Yo creo que hay de todo. Y bienvenido sea. Obvio, por supuesto, si tenemos que ganar con todo, boludo. A eso quería apuntar. Me diste el pie perfecto. Quería entrar en la rosca. ¿Cómo estás viendo al frente de todos? Oh, esos son... Hoy se les ha dado por hacer preguntas generalizadas, hijo de puta. No, bueno, te la hago más cerrada. ¿Cómo estás viendo la discusión? Porque yo veo que hay mucha discusión por candidatura, por nombre propio. Y que tal vez falta un poco más de cómo hacemos para llegar con un buen salario, por ejemplo. Cómo hacemos para distribuir mejor. Mirá, yo tengo la sensación que los muchachos... No, los Juan Amorín, los Ari Lijalá, los Gatos Silvestre, los Mauro Federico. No eso. Los que estamos en la tribuna, hace rato que estamos adivinando y estamos tratando de entender cuáles son las jugadas de laboratorio y las jugadas preparadas que está haciendo el técnico abajo de los jugadores. Lo cual se nos dificulta mucho tratar de entender. En el fondo, como uno es peronista, confía que alguien lo está haciendo bien. Pero a veces me da duda, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Ahora, el técnico... A veces me da duda. A ver, para el oyente y para el televidente de TN es fácil, porque te pasan 100 veces la rosadita contando plata y te dicen, se robaron todo, entonces vos salís y se robaron todo, lo haces mientras que preparás mate, mientras que lo apelás a payito, ¿me entendés? Porque es una consigna fácil. Nuestras consignas, el militante nuestro es un tipo que tiene que ir al boletín oficial para ubicar si Borinsky en Coso fue a jugar al padre. Por ahí son 1.661 páginas. Son un montón. El tipo que está trabajando en la argomería no tiene tiempo de militar eso. Y no tiene el medio que se lo dé redondito para que lo entienda. No tiene un medio que le diga que cada dos segundos se robaron todo, ¿me entendés? Entonces, el nuestro está desinformado porque tiene que realmente hacer un trabajo de investigación. Y el laburante no tiene tiempo de hacer un trabajo de investigación. Y tiene pocos medios para escuchar y ver. Total. Entonces, se le dificulta mucho, ¿me entendés? Ahora, vos decías, estamos tratando de ver qué jugada preparada arma el técnico o la técnica, ¿no? Digo, ¿crees que Cristina tiene que ser la DT del peronismo más allá de si va en la boleta o no? Yo, a ver, te lo diré así bien clarito como hablo yo. Venga. Yo me enamoré dos veces. Me enamoré de Perón en la época que la vida por Perón no era un eslogan, ¿sí? De hecho, murieron mucho y, bueno, y a algunos le dan al Perón un cadenazo también, aunque no morimos. Después nos enamoramos de esto y vos verás que mi militancia ha sido tirarme arriba de las granadas sin pedir nada. Porque también la militancia es amor, ¿eh? No es que vos estás con tu chica, la bailarina, y le regalás flores y ella te tiene que dar un beso y vos le regalás flores. Se supone que vos le regalás flores porque está enamorado. No hay contraprestación a la militancia, ¿sí? Entonces, si estás, estás. Y si no querés estar, te corre a un lado que hay otro que quiere empujar el auto, ¿sí? Bien. Este, yo, para mí, la única que da garantía de que se cumpla lo que no se firma en una mesa, cuando vos te levantás, es Cristina. Es Cristina. Yo no tengo otra. Bien. Y no creo que sea una cuestión de conveniencia, ¿viste? Que dicen, no, porque fíjate vos, que, ¿viste? Esos analistas, ¿viste? Que yo lo escucho en la radio en la mañana. No, porque fíjate que si Coqui se levanta con un guayo y con la tercera, oh, ahí ya me perdí. Yo con la tercera, ¿cómo se llama la matanza? Que es la tercera, ¿qué cosa? Sección electoral. La tercera sección. Cuando me viene con la sección electoral y que son, y quedó por 4-8. Me hace acordar cuando era de Colón y dependíamos de un promedio, ¿viste? De que Patronato pierda y que Talleres le gana a Douglas Hayes. Y vos decís, ganemos nosotros. No podemos ganar 3-6 y dejarme echar las pelotas una vez. Que estar con ese promedio y mundo. Entonces, no, para mí no es una cuestión de conveniencia. Para mí, vos sabés que cuando ganamos en el 19, yo fui al programa de Jorge Arriales. Jorge Arriales estaba en intruso. Y entonces, me dijo, véanlo porque está grabado. Le digo, ¿qué te pasa? Ganamos. Eh, boludo, ganamos, ganamos. Y le digo, sí, pero no, no ganamos 5-0. Eh, pero boludo, pero teníamos. Digo, ¿sabés lo que pasa? Que hay que ganar 5-0. Porque cuando vos sos retador y vas a pelear a Las Vegas, vos si no ganás por nocaut, por punto, te cagan. Entonces, es fundamental ganar 6-0 para hacer los cambios profundos que realmente necesitamos. Si no, ganás, pero está como desprestado. Dicho y hecho, fue lo que pasó. Daddy, querido, nos corre todo. Tenemos medio programa todavía afuera. Te tengo que saludar. Pero mañana a las 21 ahí vamos a estar con Peronismo para Todos. Entonces, en C5N me alegra muchísimo. De corazón te lo digo. Un programa, véanlo, porque capaz que sea el último programa. ¡No! Acá ya necesitamos. Hay mucho quilombo, hay mucho quilombo, así que capaz que sea el último programa. Que véanlo para así lo recuerdan y digan, mirá, yo vi el último programa de Peronismo para Todos. Te mandamos un abrazo enorme, querido amigo. Chao, papá. Suerte. Hasta luego. Daddy Brieva en conflicto de intereses.